O vimos anteriormente, tenemos data dentro de los data frames o las series del tipo NAN. Esos valores del tipo NAN significa not a number. Cuando se realizó esta etiqueta de colocar NAN a algo que, pues se desconocía su origen, se le colocó como que no era un número, porque antes se manejaba toda esta estructura como un número y por eso fue el significado. Sin embargo, como indico acá, también hace referencia a un valor vacío, indefinido o que no se puede representar y se deben tratar los valores NAN antes de trabajar con la data. Esto es importante porque si dejas pasar los valores NAN dentro de la estructura de los datos, entonces vas a tener data real con data inexistente o que está indefinida. Esto es importante porque si dejas pasar los NAN dentro de la estructura, vas a tener dato real con dato no definido, lo cual va a crear lo que indico abajo, que si hay valores con NAN, podría crear un resultado irreal o falso. Técnicamente cualquier operación con NAN es un NAN, o sea que algo que no está definido y tratas de operarlo en el sentido que puedes compararlo con otra tabla, puedes tratar de concatenarlo con otro objeto, te va a dar un valor inexistente. Algo que es NAN es un NAN al final. También a nivel personal podemos ver que los NAN se pueden leer como algo que es Missing. Es como un placeholder. Esto significa que cuando nosotros llenamos datos, ya sea un Excel o un SSB, vamos a ver que existen datos que están vacíos. Y eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, tenemos un campo dentro del Excel y hay un valor dentro de un campo que está por allí entre una fila y una columna que no le ingresaron un dato. Cuando tratas de pasarlo a Panda a través de Series o DataFrame, el resultado para él va a ser un NAN, porque eso que te faltó colocar allí, eso que se te olvidó, eso que es Missing, para el DataFrame o Pandas va a ser un NAN. Algo que no es un número, algo que no está definido y que tienes que tratar antes ese dato indefinido para poder continuar y tener un dato que pueda ser real. Para hacer esto, vamos a importar primero la librería de Pandas y vamos a hacer la prueba con Series. A la final, DataFrame es un conjunto de Series en columna. Entonces, vamos aquí a crear una serie y vamos a imprimirla. Lo que tenemos son tres datos y tenemos tres índices. Vamos a colocarlo acá y vemos que todo está perfecto. Sin embargo, si yo quiero hacer un re-index, sería que significa re-indexar lo que ya estaba y tomo Series prueba, que ya está aquí, le digo vamos a re-indexar para cambiar los índices como su valor o su etiqueta y le doy aquí a ejecutar. Él me devuelve todo como NAN, porque si bien coloqué las etiquetas, ¿dónde están los valores de esa etiqueta? Está bien que re-indexé, pero cuando hago algo de este estilo, tampoco le estoy colocando los valores para poder indexar. Puede ser un poquito engorroso, pero lo que significó fue que traté de modificar las etiquetas a la serie que ya había creado, pero los valores no estaban definidos en su momento. Entonces, sí modificó, pero los valores son NAN. Perdidos, olvidados o no definidos. También lo que podemos ver acá es que son del tipo flotante. Más adelante vamos a ver que los NAN son considerados eso, porque nacen de la clase flotante. Vamos a ver aquí esta nueva serie, donde colocamos dos valores, pero tres índices. Cuando él viene a tratar de ejecutar la serie, él dice, bueno, los índices los tengo definidos, porque ya me los indicaste, pero para un tercer índice yo no tengo valor. Como no lo tengo, lo declaro como NAN. Para mí eso está indefinido, para ti es que se te olvidó. Entonces es un valor missing o no definido. Y también lo declara como un flotante. En este caso de la serie, vamos a ver que es booleano. Es exactamente lo mismo de acá. Y lo que quiero connotar aquí, que no importando si es entero, flotante o string, si el dato está perdido, para data frame, para pandas, para series, esto es un NAN. Y aquí lo declaro como objeto, porque obviamente no es parte de la estructura. Dentro de estas definiciones tenemos a veces una confusión entre el NAN versus el NAN. El NAN se puede usar como un valor numérico operacional. NAN no se puede usar como valor numérico operacional. NAN indicaba antes que pertenece a una clase que es flotante. Y NAN pertenece a una clase que es NUM type. Entonces una de las cosas que nosotros podemos modificar son los NAN. Pero los NAN son una clase distinto de un tipo de dato distinto. Cuando nosotros colocamos los NAN, aparece el NA, que es un valor que representa un valor perdido también. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una serie donde yo digo, bueno, el 1 y el 2 son valores que conozco, pero este colócalo el NAN. O sea, es un valor desconocido, no es random para nada, sino que es desconocido para mí u olvidado. Entonces existe ese tipo de dato. Y cuando lo ejecute, vamos a ver que él coloca NA. No coloca NAN, porque NAN significa que se me hubiese olvidado colocar esto. Pero en esta esencia lo estamos diciendo y se lo estamos indicando. Es NAN. Y al hacer eso, pues ya Panda lo que hace es decir, bueno, entonces es un valor que representa un valor perdido y lo coloca así de manera tácita. Ahora, podemos modificar los NAN o los NA. Y eso lo podemos hacer. Tanto las series como los dataframes traen un método llamado fillNA. Eso nos permite a nosotros modificar ciertos valores. Si se fijan, esta serie que está acá, tiene esta estructura con el NA porque habíamos colocado un NAN. Y cuando le damos aquí a ejecutar, él modificó este NA por cero. Técnicamente puede estar bien, todo dependerá de cómo es tu lógica y cómo sería el alcance de estas modificaciones. Pero por otro lado tenemos esta, vamos a ejecutarla, donde tenemos una serie true and false. Y vemos que esto antes era NAN y lo cambió también a cero. Entonces no importando si es NAN, NA o NAN, él va a modificar el valor según nuestras necesidades. Yo puedo modificar esto como yo quiera, 87 por ejemplo. Y colocar acá y ejecutarlo y vamos a ver que él modificó todo lo que sea NAN o NON por el 87. Prácticamente cuando lo hacemos en data science o tratamos de llenar ciertas cosas, lo hacemos llenando con valores cero o uno. En este caso le podemos colocar cero, que significa en el caso de los julianos un false. Y eso va a poder diferenciar entre lo que es data real y data irreal o data que le faltó al usuario ingresar. También tenemos este otro caso, donde nosotros podemos hacer un drop. Drop significa eliminar cualquier rastro de la serie, data frame, tables, etc. Cuando utilizamos el método drop NA, lo que estamos haciendo es que al ejecutarlo, vamos a colocar true and false el objeto y listo. Cuando estamos en true and false, vamos a ver que ahora todo lo que era NAN, NON, NA se fue de mi data frame. Significa que se va por completo, ya no lo tengo que tratar. De hecho, la manera de tratarlo fue eliminarlo. Porque no me interesa tener ni siquiera una fila que contenga un elemento NAN. Todo va a depender de cómo tú hagas el análisis de los datos. Aquí por último tenemos otra serie, donde tenemos un NON. Y también le podemos hacer un drop NA, viéndolo aquí para el objeto NON. Y vemos que él elimina completamente la fila. Y también se va el índice. Entonces, como vemos, teníamos índice del 0 al 4. Y esto va del 0 al 4, pero el 2 no existe. Entonces hizo el drop general de la fila completa. ¿Eso te puede servir? Sí, te puede servir mucho para obviar esos valores que tú en verdad no entiendes. No puedes rellenar de alguna u otra manera. Si los modificas pueden ser confusos también para ti más adelante, etc. Entonces, ten esto en cuenta cuando vayas a manejar los NAN, los NON, los NA dentro de la data con series y data frames y tables.